Hola amigos de FASMAX, soy Carlos Jalifa, el editor, y si les interesan este y otros temas del deporte motor, denle suscribirse y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Amigos de FASMAX, un gusto saludarlos, su servidor Eduardo Olmos, y seguimos pues ya en este inicio de temporada de actividad en 2022, dando el seguimiento a los pilotos mexicanos que corren en el extranjero, ya hemos tenido a varios, ustedes revisten nuestro canal de YouTube, y en esta ocasión pues tenemos a Roberto González Valdés, quien pues está a horas de comenzar una nueva temporada en el Mundial de Resistencia, este viernes arranca con las mil millas de Seabring, Roberto compite en la categoría LMP2. ¿Cómo estás Roberto? Qué gusto saludarte. Muy bien, un gusto saludarte. Bien, muy contento de ya estar en las pistas otra vez, ¿no? Después de tanto tiempo sin actividad, realmente sin actividad, yo lo último que manejé fue en Bahrein, la última carrera, hasta ahora en el prologue, el prologue que le llaman, o las prácticas oficiales previas al inicio de las mil millas de Seabring, ¿no? Entonces, contento, pues complicado con sus complicaciones, tú sabes, después de tres, cuatro meses estar fuera de los coches, pues hay que adaptarse otra vez, ¿no? Pero muy bien, muy contento de seguir en el mismo equipo, con muchas caras conocidas, realmente sin muchos cambios en cuanto a mecánicos y ingenieros. Uno de mis compañeros sigue siendo Antonio Félix Acosta, y bueno, un compañero nuevo, Will Stevens, que es nuevo en mi coche, pero ya ha estado en Yota, en el otro coche, ¿no? Entonces, prácticamente, pues es un cambio, pero no mayor. El tiempo vuela, ¿no? Ya es la quinta temporada de tiempo completo en el Mundial, y precisamente comentabas, la tercera, ya es la tercera con Yota Sport. Falta ese pasito para lograr el título, y obviamente Le Mans, ¿cuáles son las expectativas para este año? Con esto que nos comentas de la llegada de Will y la continuidad que hay en el equipo. Pues mira, como bien lo mencionas, hemos estado muy cerca del campeonato mundial, de ganarlo. La meta es esa, tratar de ganarlo ahora sí, en esta ocasión. Estuvimos muy cerca el año pasado, el año anterior también. El año pasado, pues ya sabemos de historia, tuvimos fallas mecánicas en Monza, y luego tuvimos un problema también en Le Mans, y fue lo que nos sacó de la jugada. Si no fuera por eso, creo que, la verdad, hubiéramos ganado, yo siento. Entonces, los ánimos están igual, se quedaron ahí, con el mismo hambre, las mismas ganas de ganar. La única diferencia es que este año viene mucho más competido, mucho más complicado. Entran equipos nuevos a la categoría, pero equipos con muchísima experiencia en otros campeonatos, como Spensky, como Sprema, WRT, que ganaron el campeonato el año pasado, ahora vienen con dos coches. United, que es un contendiente siempre, ahora viene con dos coches toda la temporada. En fin, ahora somos 17 LMP2, y todos con la misma configuración, con el mismo Casis Oreca, motor Gibson, y las llantas Goodyear, ¿no? Entonces, este, se pone más competido, más complicado, pero bueno, pues este, para eso estamos aquí, ¿no? Para competir y echarle todas las ganas. Y precisamente, no solo están los reflectores en los hiperautos, sobre todo rumbo a dos mil veintitrés, pero ya lo decías, son quince, diecisiete autos de tiempo completo, y van a ser más de veinticinco en Le Mans, en tu clase. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál va a ser la clave para ser contendiente desde el principio y hasta final de año, y sobre todo en las veinticuatro horas de Le Mans? Bueno, las veinticuatro, yo creo que es la que menos diferencia tiene, porque ya los últimos años hemos sido veinticinco coches, este año van a ser veintisiete dos más, nada más. Sabemos lo competido que es este Le Mans, tenemos muy buen paquete ahí, gracias a Dios, este, veo más complicado el resto de las carreras, ¿no? La clave va a ser siempre, pues tratar de estar en los primeros cinco lugares, tratar de arrancar en los primeros cinco lugares, este, como lo mencionaba ya, este año hay más equipos del mismo, digamos, al mismo nivel, del primer nivel, entonces cualquier cosita, este, cualquier errorcito, va a ser muy difícil recuperarlo. Antes había algunas carreras en las que sentíamos que a lo mejor no era tan importante arrancar hasta adelante, había tiempo para recuperarse, y si no, pues si uno no cometía errores, este, podíamos de todos modos estar en el podio. Este año yo creo que va a ser mucho más crítico el lugar donde iniciamos la carrera, y tratar de maximizar las primeras horas de carrera. Antes era, no que no, no que no fuera, no que fuera menos importante, pero sí ponemos más énfasis en las últimas horas de carrera. Ahora yo creo que desde el inicio tenemos que buscar este ritmo, estar siempre adelante, y pues ya al final, pues lo mismo de siempre, cerrar con todo, ¿no? Va a ser crítico, crítico, ahora sí, esas primeras horas de competencia en las demás carreras, y en Le Mans, pues es lo mismo. Exactamente, casi, casi como un sprint, pero que empieza desde el principio, y ahí es darle con todo, ¿verdad? Sí, antes había un poquito más de colchón, siempre ha sido ya casi un sprint, pero había un poquito más de margen. Antes éramos 10 coches, ahora subimos 7 más, pero 7 de calidad, ¿no? De muy buena calidad. El año pasado la clase Pro Am era bastante grande, creo que éramos 5 y 5, este, o sea, 5 pros y 5 Pro Am, digamos. Este año, pues casi todos son pros, y creo que nada más hay 2 o 3 coches Pro Am, ¿no? Entonces, todas las combinaciones de pilotos en todos los equipos se robustecieron, y va a estar, digo, va a estar duro. Así es. Y bueno, también para este año, otra novedad dentro del grupo, hace mucho que no pasaba que tuvieras un rival, pues de tu misma nacionalidad, Esteban Gutiérrez, ¿cómo ha sido, pues estos primeros días de contacto? A ver si ha habido algún contacto con él, ¿cómo le ha parecido la categoría? Pues mira, rival, ¿por qué él quiere? Porque hace tiempo, este, tuvimos la oportunidad de correr juntos, este, cuando yo estuve en Dragon Speed, de hecho estuvimos muy cerca a iniciar la temporada juntos, y al último momento no se sintió a gusto él, este, con sus temas personales, y decidió no entrarle a la hueca en ese momento, ¿no? Este, hubiéramos sido pastor él y yo, los compañeros en ese momento. Ahora lo intentamos, pero ya fue muy tarde, ya no pudimos recibirlo en el equipo, porque ya teníamos el compromiso con Will, este, entonces, pues sí, está de rival, pero bueno, yo a Esteban lo estimo mucho desde hace muchos años, le llevamos muy buena amistad, y más que todo, pues hemos platicado mucho de cómo él, él se ha sentido, ¿no? Este, pues es un mundo nuevo para él, ¿no? Completamente distinto a lo que él está acostumbrado en todos los sentidos, ¿no? En todos los, este, niveles. Bastante impresionado con el coche también, ¿no? Este, yo creo que no se esperaba que fuera un carro tan, pues tan, tan completo y tan, ¿cómo te diré? Como decimos nosotros, es, es, es un carro muy puro, es más, como dicen, este, old school, ¿no? Es más manejo como antes, ¿no? No, no, no tanto de que tienes que manejarlo así, y lo que te pide la telemetría y esto, es un manejo muy puro. Y nada, convivimos, la verdad, en pocos tiempos, pocos momentos, porque tú conoces los, los horarios que tenemos, este, muchas reuniones con los equipos, muchos debris, más que nada en las noches, en la cena, donde hay una, hay una carpa donde serán todos los mecánicos, pilotos y, este, dueños de equipo y todo, ahí hemos convivido un par de veces, y en los motorhomes afuera, este, el motorhome de cada quien. Eh, pero bien, va a estar, va a estar interesante, como tú dices, primer paisano que, que voy a tener, este, mucho tiempo en el campeonato, el último fue mi hermano en el dos mil dieciséis. Sí. Haciendo, este, pero yo en esa ocasión yo no hice todo el campeonato completo. Exacto. Este, hice tres carreras, entonces, este, va a estar bien, va a estar muy bien. Que, que por cierto, y esta es una pregunta que, eh, nuestro editor Carlos Jalife le ha hecho a varios pilotos, eh, obviamente regiomontanos, regiomontanos, digo, ah, en los últimos, que en el último par de años, sobre todo ya, rumbo a dos mil eintidós, estás tú, está Esteban, está Pato Howard, Corrión Indicar, Noé León, que ya se sumó a las pilas de Red Bull. ¿Qué tiene los, los, eh, los originarios de, 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 de Nuevo León, los regios, que ahora están como que tomando la batuta en el automovilismo internacional? Yo creo que mucha suerte. Mucha suerte de poder estar ahí. No, no, yo creo que es igual, este, la verdad es, son muchos factores, tú sabes, este, pilotos y talento hay mucho en México. Eh, yo creo que un factor importante, eh, digamos, de, de, de Monterrey, digo, del norte, estás un poquito más alejado del centro de, del país y a lo mejor un poquito más alejado de todo lo que es el automovilismo nacional por lo mismo, ¿no? Este, y a lo mejor un poco más cerca del, del, del automovilismo internacional, sobre todo en Estados Unidos, es, y, y digo, a lo mejor ese puede ser un factor, pero realmente no te sé decir qué es, este, qué es lo que está sucediendo hoy en día, porque, digo, talento hay en todos lados. Eh, también son momentos, son, son ventanas que se abren, este, yo creo que Pato está en una gran, gran ventana ahorita, este, por un lado en la, en la Indy, yo creo que él tiene todo el talento para Fórmula 1, pero sin embargo esa ventana ahorita no está abierta, ¿no? Este, yo creo que ya lo, ya lo hubiéramos visto por ahí. Este, lo mismo, lo mismo en mi caso, pues la ventanita se abrió hace tiempo aquí en WEC y afortunadamente hemos hecho buen papel y nos hemos podido mantener aquí. Y, ahora, este, la ventana se le abre a Esteban. Esteban, pues como sabemos, lleva muchos años ya en Europa, muy conectado, este, con el automovilismo europeo. Y en la WEC, a pesar de ser un campeonato mundial, realmente la mayoría de los equipos están basados en Europa, ¿no? Este, eh, no es, yo creo que tiene, pues, digo, toda la carrera por delante, tiene mucho talento, me, me dio mucho gusto ver lo que hizo al final de la temporada el año pasado. Este, la verdad se vio súper bien, yo creo que si él mantiene ese nivel, que creo que lo va a mantener y lo va a mejorar, tiene mucho potencial. Pero, digo, igual hay más talento que no, que todavía no vemos, que no necesariamente sea regio, ¿no? Sí, exacto. Este, lo bueno es ver a mexicanos en el extranjero y triunfando. ¿Cómo se ve Roberto González en el mediano plazo, eh, a nivel profesional? Pues te digo, muy enfocado en este campeonato y en Le Mans. También Le Mans hemos estado muy cerca, ya tuvimos un segundo lugar, que realmente lo perdimos por 30 segundos, después de 24 horas de competencia, entonces, con, aún con más ganas, con más hambre, este, de lograrlo, de, este, de triunfar ahí. Eh, yo siento y veo que tiene que ser este año, así lo siento, en el que ganemos el Mundial y ganemos, y ganemos Le Mans, porque, digo, uno no sabe qué viene por delante, ¿no? Sabemos que vienen cambios fuertes en, en, en la web, con la integración de, del híbrido LMP1, con los LMDH, ¿no? Este, con esa integración que se quiere hacer con IMSA, eh, no sabemos qué va a pasar a, al mediano largo plazo con la LMP2, que para mí se me hace, que es la categoría en la que hay que estar ahorita, y lo vemos, son 17 coches, y si ves el talento que hay en la LMP2, pues hay más, este, números que en este, que en el MP1, ¿no? Este, muy atractiva, pero sin embargo, eh, la nueva regulación nos han venido frenando mucho a nosotros, de hecho, el coche de hoy, comparado a hace dos años, vamos para atrás, tenemos menos potencia, tenemos, este, ya nos limitaron más el, el combustible que podemos, eh, con el que podemos iniciar las carreras, antes eran 75 litros, más o menos, ahora son 65, eso significa que vamos a hacer más paradas de pits, este, nos limitaron a, a low down force configuration, al de Le Mans, y encima de, de eso nos quitaron unos, eh, soportes aerodinámicos del frente, también del coche, y nos agregaron un Bernie en la, en el ala trasera, también para hacernos más lentos, en fin, nos han, nos, nos están haciendo más lentos, cuando siento que, que es una categoría que debería de tener más apoyo, ¿no? Este, porque hay mucho más interés de los pilotos correr una categoría en la que prácticamente todos los coches son los mismos, son los mismos chasis, los mismos motores y la misma llanta, ¿no? Este, la diferencia la hace la habilidad técnica de los ingenieros y de los, y de los pilotos. Eh, a mí me encantaría que hubiera más apoyo ahí, y, y seguir, eh, que siga creciendo la serie, ¿no? Específicamente la LMP2, y me encantaría estar ahí. Nada más, pues, recordar que las mil villas de Siegfried se corren este viernes, eh, va a ser una carrera bastante interesante, ¿no? No, no corrieron el año pasado, pero, eh, digo, sabemos que las características de la pista van a ser bastante exigentes, ¿no? Y sobre todo también la duración de la carrera, ¿no? Sí, y fíjate que muy complicada, pues, no nada más por los factores que hablamos ahorita, este, sí, no hubo carrera el año pasado, ni el antepasado, el coche hoy en día, a diferencia del último que corrimos, muy diferente, entonces, prácticamente, había mucho que desarrollar en estos días, eh, sin embargo, el clima ha sido un factor grandísimo, eh, en las prácticas hubo mucha lluvia, eh, pero tanta que no pudimos ni siquiera rodar, este, ha habido mucho viento, eh, y lo importante del, del viento es que ha cambiado de dirección, entonces, es muy difícil poner a punto el coche cuando tienes viento, digamos, de cola en algunas curvas y de frente en otras, y luego el día siguiente o la siguiente práctica te cambia a lo opuesto, ¿no? Entonces, este, empieza a prepararte para ese lado y luego se voltea, entonces, ahora tienes un coche que estaba adaptado para la dirección del viento anterior y ya te cambió, entonces, esos factores son los que más van a jugar, de hecho, ahorita acabo de terminar una reunión con mis ingenieros, y precisamente estamos platicando que esta práctica, pues, no, no, no la podemos hacer muy significativa, porque si las condiciones no van a ser iguales el viernes, este, pues, de nada sirve que nos clavemos mucho en los factores que, que vivimos ahorita durante la práctica, ¿no? Entonces, vamos a tener que esperar a último momento, ahorita estamos generando escenarios, escenario A, B y C, y ya acercándose más el día y el mismo viernes, tomaremos la decisión unas horas antes de la carrera de por qué puesta a punto nos vamos, ¿no? Y de ahí, pues, es un volado, porque son ocho horas, este, de competencia, en la que, te digo, puede venir lluvia, puede venir viento, puede venir, este, sol, este, va a estar bien complicado. Otro factor es lo que mencionamos, ya, como nos han reducido la potencia, ya estamos más cercanos a los GTs, en lugar de ser el gap tan grande que teníamos antes, ya es mucho más difícil pasar a los GTs, y hay más también GTs que el año anterior, entonces, y esta pista es muy angosta. Entonces, el factor, un factor muy importante va a ser el tráfico, cómo lo logramos sortear, cómo le hacemos para perder menos tiempo en el tráfico, y traer mejores promedios a lo largo de los teams que vayamos a manejar. Ahora sí que el típico clima de Florida, de todo el año tan cambiante, más también la transición del día a la noche, va a acabar la carrera de noche, bro. Así es. Pues, muy bien. Pues, Roberto, estaremos al pendiente, no solamente en Siebring, no solo en Le Mans, sino en todo el Mundial de 2022 de resistencia. Son seis carreras, comenzando este viernes, y acabando en Bahrein el 12 de noviembre. Así es, muchas gracias, gracias por estar en pendiente, y te digo, vamos a echarle todas las ganas, y ojalá les demos el resultado que andamos buscando. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo, y pues, lo mejor para esta temporada. Gracias. Saludos. Si les gusta, denle un like. Si no les gusta, denle dislike. Y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios. Si les interesan este y otros temas, pueden suscribirse al canal, o a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, o a nuestro sitio web en fast-mag.com. Si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos, denle clic a la campanita. Y recuerden, somos Fast Max, somos Racing 24 7365.